Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activan la campana de notificaciones si quieren estar bien conectados e informados con lo que pasa en últimos momentos en Rusia y Ucrania, que incluye el nuevo paquete de armamentos que enviará Estados Unidos a Ucrania, el más completo hasta la fecha. Las estrellas son los vehículos de combate Bradley, que traslada el país europeo por primera vez y que son apodados los fuertes tanques. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estados Unidos anunció este viernes un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por valor de 3 mil millones de dólares. El paquete de ayuda más grande de la historia que refleja las actitudes occidentales cambiantes hacia el armamento de Ucrania. El paquete incluirá carros blindados, en concreto vehículos de combate de infantería Bradley. Asimismo, Estados Unidos enviará al país europeo minas terrestres, antivehículos, municiones y cañones Houterser, entre otros. Dentro de este paquete hay 225 millones de dólares para ayudar a Ucrania a crear una capacidad de largo plazo y modernizar sus fuerzas armadas, dijo la portavoz de la Casa Blanca. Estados Unidos ha enviado cada vez más armamentos a Ucrania. A medida que avanzaba el conflicto y cambiaban las necesidades de Ucrania, se enviaron a Cube sistemas de armas más complejas, incluida los sistemas de proyectiles de artillería de alta movilidad y los sistemas nacionales avanzados de proyectiles tierra-aire. Más recientemente, Estados Unidos se comprometió a enviar un sistema de proyectiles Patriot para repeler las arremetidas con proyectiles y drones rusos. La capacitación y otra logística aún deben resolverse. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias Aldi. Para la cumbre de líderes de América del Norte la semana que viene, una alianza con Canadá y México. Algo crucial para la seguridad, prosperidad, la estabilidad, la migración. Esta cumbre de líderes nos da ratos la oportunidad de afianzar esas prioridades para América del Norte. Como parte de este viaje, el 9 de enero el presidente se va a reunir bilateralmente con el presidente López Obrador. El martes tendrá la oportunidad de tener un encuentro bilateral con el primer ministro de Canadá y después los tres líderes se van a reunir para la agenda formal de la cumbre. El presidente Biden está fortaleciendo instituciones sólidas para las operaciones de América del Norte, algo que por supuesto va desde la seguridad económica y la migración. Esto va a ayudar a extender la prosperidad de cara al futuro. Como ejemplo de esta fuerte colaboración que tenemos en la región sobre migración, hemos adoptado enfoques innovadores, especialmente con México, para enfrentar el reto de la migración y esto ha resultado de progreso significativo. Ayer el presidente hablaba de esto y el secretario de Mallorca, se hablaba de las nuevas políticas e iniciativas para ampliar las vías para la migración legal. Y para hacer que se cumpla la ley. También hemos dejado en claro que estamos trabajando en temas de lucha contra las drogas en la frontera. Estamos incautando cantidades sin precedentes de drogas desde agosto del año pasado. Este es un esfuerzo continuo, algo en lo que uno no cede nunca y será parte de las conversaciones en la Ciudad de México. Como saben, este diálogo norteamericano incluye esfuerzos para incrementar la lucha contra precursores para el narcotráfico, servicios de recuperación y demás. Y vamos a seguir trabajando en este sentido. Estamos redoblando esfuerzos para enfrentar retos ambientales, para reducir emisiones, para eliminar las emisiones de carbono en el transporte público y también para fortalecer y ampliar las cadenas de suministros de semiconductores, minerales cruciales y baterías para vehículos eléctricos. Todas estas inversiones van a beneficiar a los Estados Unidos y estamos aprovechando legislación sin precedentes bajo el gobierno Biden, incluyendo la ley de reducción de la inflación y la ley chips. El presidente Biden va a utilizar esta cumbre para seguir propulsando la competitividad económica de América del Norte y promover la prosperidad. Así que tenemos dos días muy interesantes en México y el presidente está muy ansioso por esto. Con gusto paso sus preguntas. ¿Puedes hablarnos de las implicaciones de seguridad nacional por el hecho de que no se hayan aguramentado los miembros de la Cámara de Representantes? Tenemos mecanismos para seguir comunicándonos con ambas cámaras del Congreso y esa comunicación va a continuar durante el futuro predecible. No hay una preocupación particular que se esté comprometiendo la seguridad nacional porque tenemos la capacidad de mantener comunicación. Pero algunos miembros dicen, por ejemplo, que no pueden recibir informes de material clasificado porque no han pasado por la verificación de seguridad y demás. Así que, ¿qué clase de impacto tendría esto en la capacidad de funcionar del gobierno? Siempre hay algún impacto para las asignaciones de comisiones y demás. No quiero decir que esto no tiene repercusiones de seguridad nacional. Pero en cuanto a preocupaciones, vamos a seguir velando por intereses de seguridad nacional. Esa no es la preocupación. Vamos a seguir comunicando prioridades cruciales. Incluso si hablamos de las notificaciones sobre este paquete que nos va a seguir. Todo esto se ha hecho apropiadamente. Este trabajo va a continuar. ¿Por qué es este el momento idóneo para enviar asistencia a Ucrania? ¿Hay alguna amenaza de seguridad que lo justifique? Todo lo que estamos haciendo con Ucrania desde el punto de vista de seguridad depende de dos cosas. Primero, la necesidad que tienen en este momento y nuestra capacidad de brindarles esos recursos y también como esperamos que sea la lucha de aquemas. En semanas recientes hemos estado muy enfocados en lo que está ocurriendo en el sur, pero la lucha en el este, especialmente en Donbass, que ha sido bastante fuerte. Y en esa zona de Ucrania hay mucho terreno abierto que se presta para el tipo de capacidades en este paquete. Los vehículos son significativos para maniobras combinadas. Recordarán que el Pentágono dijo recientemente que iba a entrenar batallones ucranianos fuera del país sobre estas maniobras combinadas porque eso es lo que necesitan para seguir mejorando su capacidad en esa zona de Ucrania. Así que esto está muy ligado a la lucha que estamos viendo en el terreno. Lo que anticipamos ver en los meses del invierno. No pensamos que la lucha iba a parar en el invierno. Gracias. 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 Gracias.